Esto, hay que hacerle, como pueden ver, la base para que se siente y las piernas vienen aquí, ya ustedes saben las que lo han hecho, que salen desde la parte de aquí, de abajo. Y entonces, bueno, a esta pues le tapa el vestido, entonces a esta le hice el pantalón, a este que digo, tiene su pantalón, es igual, el cuerpo es igual, ya les voy a mostrar, les voy a mostrar que es igual a esta. Las dos son igualitas, son igualitos los dos cuerpos, y las patas, tiene sus patas igual, patas largas, miren, lo hice igualitico que hice el de la rena, los dos iguales. Este pues, le puse un cartón que se me dobla ahí, debe de ser un cartón grueso, este tengo ganas de quitarle este cartón porque se me dobla ahí en esa parte, miren, y entonces eso no se sienta bien como esta. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso cuando le vamos a colocar los cartones. Todos estos errores es bueno que le pasen a uno para uno tener en cuenta, miren ahí el quiebre del cartón, puse un cartón que tenga un quiebre ahí, y se dobla, entonces cuando lo siento, pues no, no, aunque él igual se sienta, pero igual hay que hacerle unas maniobras ahí para que se acomode bien. Bueno, este, el señor pantalón, este, es largo, como pueden ver, es un pantalón bien largo para que pueda llegar hasta la cintura, miren que así no se ve absolutamente nada, y no parece que tuviera las patas así como las tiene, ahí a lo largo, no ven, ya. Tiene su calzoncito igualito, y este pantaloncito, pues es tan fácil de hacer, que cuando ustedes aprendan a hacer todos estos pantalones, para las que no son modistas, les cuento que se hace, para estar en la casa, igualito como se hace esto, se hacen unos chorcitos, unas bermuditas, con su, con su, un elástico, un elástico en la cintura, y listo el pollo, como habitados en, en un sofá, en alguna parte donde se los quieran colocar, pues los dos, van a ser, de sus casas, bien bonitas. Entonces, continuamos aquí, ahora les expliqué, se hace así de esta forma, ojo, el molde que va, no lleva corte aquí, solamente lleva corte en la parte de adelante, un corte que va así todo entero, redondo hasta aquí, hasta aquí, hasta esta parte. Lleva el corte, miren, sale desde aquí, viene todo así, enterito, le voy a voltear uno para que la vean, la que no la ha hecho, y así puedan hacerlo. Ya, como es, el corte, miren, un corte doble, aquí no lleva costura, va simplemente así, de esta forma. Este es de la alumna que tengo, que lo va a hacer, porque, y ya lo, ya lo cortó todo, entonces para que yo haga, el taller con él. Bueno, aquí ya ella tiene, corto, cocido el otro también, las paticas, son fáciles, no es sino el corte, y hasta aquí. Cortó, ya coció las orejas, aquí está, como pueden ver, esta es la cabeza, la cabeza toda, se corta, se cose todo el contorno, y se le abre un hueco, que está demasiado grande, porque cuando eso se rellene, como es, cuando uno va metiendo esta tela, estira mucho, y entonces el hueco se va a hacer más grande. Entonces, no lo vayan a hacer así, tan grande. Ya, ella aquí me mira, porque la estoy regañando, que hizo tremenda de abertura de ahí, no iba tan grande. En cuanto a lo de la trompa, pues también lo mismo, se cose todo el contorno, todo el contorno, y se deja también el orificio ese. Aquí hay que picar donde va una costura que lleva un hondo, va ahí, hay que hacerles unos piques, para que no vaya a quedar, para que no se vaya a ver así de arrugado. Bien, ya le hice dos piquetes, y ya, este, queda perfecto, de esta forma. Ya, así. Y esto aquí, entonces también, el piquete corto, y se rellena aquí de esta parte. Entonces, cuando yo voy a colocar estos piquetes, para que no se vayan a ver, entonces, este voy a tomarlo de frente, y este también, y entonces, pongo piquete con piquete, para que no se vaya a ver, por la parte de atrás, ningún hueco, ninguna pega, ni ninguna nada. Queda perfecto. Porque esto va a quedar, hueco con hueco. Aquí, no se ve, y entonces, ya listo, queda bien. Bueno, los brazos igual, se cocen todo el contorno, y se rellena de esta forma, y el hueco va también de esto así, que también, ya lo ven, grandísimo, tiene que ser más pequeño, y ya listo. En cuanto a, me falta ahora explicarles, miren el pantalón. Aquí está, es un pantalón de niño, un pantalón común y corriente, ya, el que lleva a este señor, pero mírenlo, que es un pantalón que es largo. Ella aquí, compró poca tela, porque vio ese pedazo, y le gustó, y era poquito. Entonces, se añadió, pero eso no se ve, una añadadura ahí, que se vea, miren. Ustedes están viendo ahora, que se nota la añadidura, es porque yo les estoy diciendo, pero en verdad, corriendo rápido, miren, que no se ve. Así que, no es que tienen que comprar toda la tela completa, para poder hacerlo. También puede comprar 40 o 50 centímetros, y le añaden aquí abajo. Si el que la quiera hacer toda completa, pues compra los 60 centímetros, que le da parejo. Este pantalón va a llevar una medida de 60 de largo, por 80 de ancho, que quiere decir que la cuarta es de 20, de 20 centímetros. Y aquí, no sé por qué quedó esto aquí más largo, aquí hay que arreglar esto. listo, listo. Entonces, este, aquí emparejamos, porque resulta, que nos tiene que quedar, que la parte de adelante, tiene que ser, más baja, que la parte de atrás. Entonces, aquí lo voy a emparejar, para mostrar, ya, entonces, y así de esta forma, la parte, el tiro de atrás, va a quedar más alto, que el tiro de adelante. Entonces, ahora yo aquí, miren, la parte de atrás queda más corta, la parte de atrás queda más larga que el de adelante. Las costureras saben, de que estos tiros, el de atrás, debe de quedar más alto. Entonces, aquí ya, estando esto, lo doblamos, ya saben que tenemos que doblar, y colocarle un elástico, o le colocan un cordoncito. Aquí, de esta forma, así, doblamos esto, a dos centímetros, y por allí, le vamos a meter el elástico, ya, entonces, y así de esta forma, chicas, es que vamos a hacer el pantalón. Miren, el tiro, el tiro viene siendo de 20, 22 centímetros, para que, eh, poder hacer el trabajo. Yo les voy a mandar el molde, donde va esto, y, y cómo hacer también la chaqueta de, la chaqueta esta, que es diferente al vestido, y diferente a la chaquetita que tiene la rena. No es igual, porque la chaqueta de la rena es redonda alante, es redonda, y no tiene manga. Pueden ver, la chaqueta de ella es abierta, es redonda, y, y es sin manga. La chaqueta de él es cerrada adelante, pueden verla, es cerrada, aquí es cerrada cruzada, y tiene sus manguitas. Entonces, ahí va a ir, eh, les voy a mandar el molde, tanto de las medidas del pantalón, del pantalón no les voy a mandar el molde, solamente les voy a hacer un pequeño gráfico, cómo ustedes van a cortarlo. Las medidas de ella, de él, este, pues si quieren, me dicen, y les mando el molde, y si no, entonces les mando el gráfico. En cuanto a esto aquí, las que tengan tela de esta de barba, pues, eh, cortan un pedacito de la tela de barba, más o menos dos centímetros y medio de ancho, ustedes saben que la barba es la que le da el largo. Entonces, dos centímetros y medio, y, y colocan el orillo, la colocan en todas partes, el pedacito, las que tengan, y la que no, y tenga solamente, eh, tela de ovejero, pues, le colocan, eh, la tela de ovejero. Después les estaré explicando cómo van a hacer aquí, porque miren, que aquí hay que hacer un recogido, para que vaya recogido aquí abajo, cómo lo van a hacer. Entonces, así de esta forma, miren que el muñeco, como tiene el corte, el papel ese, el cartón abajo, que me toca zafarlo, para colocárselo de nuevo, trabajo perdido, por no tener en cuenta eso, él trata de venirse hacia adelante, o hacia atrás, le falta firmeza en la de sentarse, y como llevan el pantalón, pues, siempre el pantaloncito, pues, este, ya, sin embargo, él queda ahí, y también lleva, ya ver, el pecho ese ahí pelado, también lleva un trabajito ahí hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!